Lo que pasa que yo creo que los 14 ya es tarde, fíjate, o sea, mi hijo tiene 13 años, va a cumplir 14 ahora en enero, no tiene móvil, porque yo soy una de esas dijaidistas de darte el móvil a un niño antes de ciertas edades. Nuria también. Es el raro de la clase, te pasará igual, Nuria. Estos son dos en clase y... Los míos son pequeños todavía, pero la mayor va a ser nueve, empieza a preguntar y le decimos que... Con nueve es la fecha como... Ella dice que hay compañeras que ya tienen. Sí, sí, en las clases de mis hijos con ocho o nueve años ya empiezan a tener un móvil, pero escucha, que es que el mejor amigo de mi hijo pequeño, que tiene 11 años, tiene un iPhone 14, me parece que es el último que ha salido. La hija de mi mujer, nueve años, tiene una niña que tiene un iPhone 14, tiene nueve años. Es que son cosas... Y claro, ¿qué pasa? Que ya no es que tenga el dispositivo, es que tiene todo un mundo de ciberespacio y metaverso a su disposición sin control de nada. Porque además, lamentablemente, habría que hacer un estudio sobre esto, pero un porcentaje altísimo de los padres son ignorantes digitales completamente. O sea, son analfabetos digitales. Es que es así. Yo me considero... Yo, delante de ciertos adolescentes, me considero analfabeta digital, en el sentido de que, vamos, yo no llego al manejo, por ejemplo, de TikTok que tiene mi sobrina, ¿sabes? Con 16 años o tal. Entonces, yo me asusto cuando veo... No, es que fulanito tiene... Y es que ha visto en Instagram... ¿Perdona? O sea, con 11 años, ¿qué tiene que ver un niño en Instagram? Lo que tiene que hacer un niño con 11 años es leer. O sea, es lo primero que tiene que hacer, leer, ¿sabes? Y como mucho, como mucho, pues bueno, jugar a la Play, cosas así que tú puedas controlar un poco lo que la Play también, bueno, ya te puedes meter así a jugar en línea y ya... A mí me dan los siete males, ¿no? Pero... Yo creo que los móviles y las redes sociales hoy son como lo que era, que también lo es, fumar y beber, cuando yo era un chaval. Es decir, es lo que hacen los adultos y entonces a mí me atrae porque un niño de 12, de 11, de 12, de 13 años, su objetivo es ser adulto. Y los adultos utilizamos los móviles, los ordenadores, las tablets... Lo utilizamos mucho más de lo que nosotros pensamos y además nos ven utilizarlo y ellos quieren ser adultos como nosotros. Igual que cuando nos veían fumar o nos veían beber o etcétera. Pero es que ellos no saben lo que es la moderación. Nosotros lo sabemos, pero ellos no lo saben. El problema es que ahora tienen redes sociales y también fuman en el baño, ¿eh? Que ayer me enteré que en el Instituto de Vigo los de su curso están ya... Yo empecé a fumar con 13 años, ¿eh? Al cigarrito. No, sí, yo también, pero... Yo personalmente lo vivo también con los hijos de mi pareja y eso, que están muy bien educados desde muy pequeños, de una manera muy... Se ríe porque está en frente mío. Y la verdad que son chavales con dos dedos de frente, ¿eh? No son sorprendentes. Pero lo veo cada día que, así como uno lo usa de una manera muy... Todavía muy moderada, el otro realmente le absorbe. Es como si entrara en otra dimensión. La pantalla, ¿no? Entonces, cualquier... Yo creo que cualquier problema, cualquier pequeño problema que tenga, tanto en clase como fuera de clase o tal, la pantalla, digamos que le droga. Le abstrae de ese problema. Le absorbe bien al videojuego, bien al YouTube. Y eso que todavía no tiene, por supuesto, ni Instagram, ni TikTok, ni ninguna red social. Pero... Que tienen 11 años. 11, 12 años. Entonces, pero solamente la pantalla... Entonces, es como el Soma, el famoso Soma de la película... Erwell. Erwell. ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? De 1984. Sí, que luego... Bueno, también hubo una película de... Bueno, de Ignacio el gran hermano. Sí. Bueno, pues es un poco lo mismo. Entonces, yo lo veo muchísimo más peligroso que cuando nosotros íbamos por la calle, por barrio... Bueno, pues los barrios un poco... Que no eran, digamos, de alto standing. Y... Y bueno, entonces, ni siquiera te avisaban de que cuidaban la calle. Digamos que ahora podría parecer peligrosísimo andar por esas calles o ningún padre dejaría a su hijo solo. Y nosotros íbamos con el balón debajo del brazo a jugar a la calle. Y yo recuerdo de escenas y recuerdo de situaciones de depredadores sexuales. Que siempre lo ha habido en todas las épocas. Pero si eso era peligroso, para mí los móviles son muchísimo más. Muchísimo más. Los móviles son lo más peligroso para los niños, que se ha inventado en todas las dimensiones. Quizás no es el tema de hoy, pero podríamos hablar largo tendido de ello. Y eso es la obligación, tanto de educadores como de padres, estar ahí muy pendientes, con una importancia tanto como educar, como enseñar a escribir, como enseñar a leer o como enseñar a comportarse. Es súper importante. Yo con mi hijo mayor, en su momento, creo que fue el penúltimo de la clase que tuvo móvil. Y se lo compramos porque se iba un mes a Inglaterra. Y yo hasta lo hice tres o cuatro veces, pero él tenía siempre la amenaza. Yo le dije, ¿el móvil quién lo pagó? Yo. ¿Quién paga la conexión? Yo. En cualquier momento, hasta que tengas 18 años, yo te pediré que me des el móvil y miraré lo que me dé la gana en tu móvil. Y lo hice tres o cuatro veces. Es que se consideran, yo lo veo por otros chavales, que es suyo, digo. Que no, que no. Que el móvil es mío. Que la conexión... Hay un famoso vídeo del juez este de menores de Granada, que es espectacular este hombre. El juez Calatayud. Sí, hombre, que el móvil es suyo. Entonces usted tiene derecho a su producto, lo que usted compra y paga, a hacer con ello lo que quiera. Yo te le cedo. No, no es tuyo. Te le cedo. Bueno, es un tema complejo. Hago dos cosas. Soma es de Un mundo feliz de Aldo Huxley. No de 1984. En 1984 está ahora. Y después de la metedura a Patrallos de Fijo. Yo, con esto, es un tema que tengo dos hijos pequeños, me interesa mucho también y estoy muy rayado, entre comillas, con este tema. Entonces yo creo que hay que cambiar un poco el punto de vista. Y hablamos de móvil, pero no es un móvil, es un ordenador. Es un ordenador que te conecta con el mundo. Y hay que cambiar esta visión. No es un móvil, no es un teléfono. Y a partir de ahí, lo que aconsejan los expertos es que los niños no pueden navegar sin supervisión. O sea, el ordenador de la casa tiene que estar en un sitio donde sea visible por toda la familia. Entonces, si el teléfono es un ordenador, luego los niños no pueden hacer uso del ordenador solos. Porque se exponen a unos peligros brutales. Hay gente en la red, en Twitter, haciendo, digamos, un trabajo monumental sobre la educación a los padres en el uso de las tecnologías para los niños. No podemos alejarles tampoco del uso de las tecnologías porque es el mundo en el que viven. No es el mundo en el que van a vivir, es el mundo en el que viven. En clase de mi hija ya utilizan Google Classroom. Por lo tanto, va a tener que acceder a estos recursos. No podemos alejarles. Pero no pueden estar solos navegando. Esto lo tenemos que tener claro como padres. ¿Vale? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora mismo tienen el Chromebook prácticamente todos los chavales en el colegio. Les dan en el colegio o compran un... El mío que va a hacer 14 años en febrero. Tiene el Chromebook desde que empezó la ESO. Entonces, claro, ahí tú... No, es que necesito conexión porque tengo que hacer un trabajo. Tengo que buscar en internet sobre Francia, el trigo en Francia. Entonces, claro, tú tienes tiempo para estar todo el rato mientras tu hijo está mirándolo de cómo se hace el trigo en Francia. Es que ahí está el problema. Es que tenemos... Es que por eso... Claro, me he hecho investigadora privada. O sea, he rebuscado en sitios que jamás me imaginaría. Y luego ahora hay otra aplicación, os lo digo a los que tenéis hijos de mi edad, por si no la conocéis, que se llama Discord. Que es la alternativa a los chavales que no tienen un móvil y no tienen WhatsApp y no tienen Instagram para comunicarse. Se llama Discord. Y entonces es otra red social donde hacen grupos. Y os podría contar una historia tenebrosa que me pasó este verano con mi hijo mayor. Mi hijo mayor... Os la voy a contar porque me apetece. Tiene 14 años y saca muy buenas notas. Es un tío inteligente, estudioso, trabajador, serio, tal. Bueno, pues este verano me dice así para resumiros... Oye, que mira, que es que... Vamos, mis padres veranean de toda la vida en un pueblo de Murcia que se llama Águilas. Y vamos a ir con mi madre. Y me dice, pues un amigo de Alonso, que se llama Juan, va a Águilas también. Digo, sí. Digo, ah, pues qué casualidad. Pues podéis hacer por quedar, ¿no? Y por ir a la playa o algo así. Ah, pues sí, tal, no sé qué. Y dice, nada, pues he hablado con Juan, tal. Y me dice, justo va a estar los días que vamos a ir nosotros. Digo, ah, joder, pues qué guay, ¿no? Y ya, de esto que me empecé a rechinar la cosa. Esta intuición que tenemos las madres de, no me gusta esto. Y bueno, y Juan, ¿y le has preguntado por dónde vive? Sí, pues me ha dicho que vive donde el auditorio. Oye, casualmente en un sitio súper centro, o sea, súper conocido de Águilas, ¿no? O sea, el auditorio municipal, que es nuevo y tal. Digo, ya, 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 ya. Y nada, me ha dicho que quedemos y tal. Digo, ya, ya, ya. Digo, pero una pregunta. Juan este, ¿de qué le conoce Alonso? Y me dice, no, realmente le conoce del Discord. Digo, del Discord. Dice, sí, se unió una vez a uno de los grupos que tenemos y de vez en cuando hablamos con él y tal. Digo, dice, pero creo que también es amigo de Rocío. Digo, ya. Pero una pregunta, Guillermo. ¿Rocío ha tocado alguna vez a ese niño? ¿Le ha olido los pies? ¿Ha jugado con él a algo? ¿Se han tomado una Coca-Cola juntos? No, mamá, solamente en el Discord. Mira, yo creía que le mataba. O sea, digo, pero vamos a ver. ¿A ti te regalan los 10? ¿Cómo va esto? Le he puesto 100 veces el vídeo ese que circula del hormiguero donde ponen a unos chavales con un tío encapuchado y no sé qué. O sea, le he explicado, le he puesto en escena, ¿sabes? Las cosas que le pueden pasar. De igual. Con lo más crudo. De igual. Y claro, el pobre cuando se lo dije se quedó como diciendo, vaya Panoli. Y desde entonces, claro, tengo cachondeo con él de que le regalan los 10. Porque digo, es que no... Es que es maduración cerebral. Sí, sí, sí. Claro. Nosotros vemos como evidente el Neoportes tarda muchos años en desarrollarse. Que si tú le dejas al crío que ande chateando, claro, a partir de entonces, dejo de hablar con el tal Juan. Además, yo tengo acceso al Discord, por supuesto, como dice Antonio. El Discord lo utilizas en dispositivos míos, con lo cual yo lo miro. Y miro a ver qué pasa ahí. Porque encima son grupos en los que se puede unir cualquiera de fuera, ¿sabes? O sea, que la ya... Pero una pregunta. ¿El tal Juan era un niño final o no era? Yo creo que no. Era un señor de cuenca. Era un señor de panolote y con ojeras. Pero, es decir, creo que no es que significa, y no es por meter, no es por hacer algo al diablo, que sí también, ¿no? Pero, ¿y si era un niño y se ha sentido, y ahora tiene un trauma porque le han...? No, Miguel, ese niño, en cuanto Guille le empezó, le pregunté, vamos, no sé cómo derivó la conversación, pero le dije, no sé qué pregunta le hizo así como para ver si era un chaval y tal, y contestó, manzanas traigo, ¿sabes? O sea, que no era. No sé si era un señor o una señora, pero desde luego un niño, ya te digo yo que no era. Vale, vale, vale. Es que no podemos estar seguros nunca de con quién estamos hablando realmente. A no ser que sea una videollamada. Y al final, con las IAS, ni eso. Bueno, es formación, pero es como todo. Yo, al final, pero es como todo. Es que yo, al final, yo me quedé en un barrio obrero, bastante mío, obrero, donde había de todo. Donde había de todo. Donde hubo de todo. Yo me crié encima de un bingo. De un bingo. Imagínate lo que se puede ver en un bingo debajo de tu casa a ciertas horas. Ahora, yo también, es verdad, que a las 6 de la tarde ya estaba en casa. Hoy en día los niños que entrarían a las 8 de la noche por ahí, que alucino. Pero todo lo que implica, lo que hay alrededor, una zona muy obrera. Entonces, veías de todo. Veías de todo y te criabas con todo. Igual que las lecturas. Las lecturas que teníamos nos podían proteger de las lecturas. Pero al final, quieras o no, tenías lectura de todo tipo. Y ya no me refiero al Manifiesto Comunista de Marx. O al de Camerón de Bocasio. Me refiero a que tú ibas por los kioscos y veías todas las revistas que había en los kioscos. No hace falta decir que revistas. Que eran las que eran accesibles para los adultos en su momento. Entonces, al final, todo el mundo estamos expuestos al mundo. El mundo es muy diferente hoy de antes. Porque parece más inofensivo. Porque como nos asomamos a través de una ventana, parece inofensivo. Porque se junta el pato Donald con cualquier ciberbullying que no parece ciberbullying. También parece gracioso. Entonces, las emociones suben y bajan a ritmo de pequeñas escenas de TikTok o de Instagram o de Facebook. Parece inofensivo. Y ahí está lo verdaderamente peligroso. Cuando algo parece inofensivo. Es que es perverso. Yo, mirad, un ejemplo. Hace diez años, ¿eh? Un familiar mío que es profesor que por circunstancias escuchó a dos niñas hablando de trece años. Y le dice una a la otra. Pulanito, ¿te has tirado a Menganito? Dice, porque si no te lo has tirado, yo sí me lo quiero tirar. Dímelo. Yo ese tipo de historias... Ve, fíjate, yo siempre soy muy... O sea, bajo mi prisma, ¿eh? Es que depende mucho de la vida y la visión que hayas tenido tú y de la experiencia vital que hayas tenido. Yo no me creo que los niños de hoy en día ni sean más promiscuos, ni sean menos promiscuos, ni beban más... No, Javier, Javier, no, 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 te engañas. Lo son. Javier, lo son. Lo son. Yo es que tengo una experiencia vital bastante... Que no, que no. Y mi ámbito personal... Yo... En las cosas muy buenas, ¿eh? Los niños... Estábamos en la calle de muy temprano y empezabas a fumar muy, muy, muy joven en el GB. Empezabas a beber muy, muy joven. O sea, yo por lo menos mi ámbito... Sí, Javier, pero... Mi ámbito social era chulo, era complicado. A mí, desde los días los niños están en otra era totalmente diferente. La forma de relacionarse, el acceso a la información que ellos tienen que nosotros no teníamos. Es decir, lo que nosotros llamamos una infancia saludable, de salir aquí al barrio a jugar a la pelota, a pilla-pilla y a lo que tú quieras, lo hacíamos porque no teníamos acceso a otras cosas como decías. Claro, pero... Ellos se conectan en una consola y hablan con un tío de Bilbao que no sabe si es de su edad o no y el vocabulario evoluciona porque tienen acceso a youtubers que son una pasada. Vamos, yo tengo bloqueado el móvil que utilizo con mi hijo de 7 años y a veces porque tengo la oreja puesta y oigo una cosa y digo, pero te está viendo. No, no, es tú un youtuber súper divertido. Pues cojones, pues el youtuber súper divertido no vean las ideas que lanza, ¿sabes? Claro, pues es que José, yo te digo, o sea, diciendo lo que he dicho primero, yo no quiero decir que en la época de ahora no tenga unos peligros absolutos. Yo lo que creo es que un niño de 7 años no tiene que estar viendo YouTube, de ninguna de las maneras. No le aporta nada como niño ver YouTube, ¿vale? Pero lo que yo sí digo es que en mi barrio yo he tenido vecinos que se han muerto en el cuarto de baño, quiero decir, que es que parece que en los 80 era todo, era todo... A mí el niño que me enseñaron a dar a mí en mi barrio se murió de una sobredosis en el baño de su casa y la madre de este niño, yo le he oído decir a mi madre en confianza que ojalá se muera mi hijo porque les pegaba. O sea, es decir, que había historias muy jodidas. Sí, 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 en los años 80... Muy jodidas. Entonces, ahora, lo que pasa es que ahora quizá con el tema de las redes sociales y el tema de la exposición, el tema de ver... Es que tampoco les aporta nada a los niños estar viendo YouTube. Pero es que son dos cosas diferentes, por mi criterio, ¿eh? No puedes negarle la tecnología que hay hoy día y que tienen acceso a ella, Javier. Pero negarle la tecnología... ¿A qué le aporte o le deje de aportar? Es que está ahí, simplemente está ahí. Claro, pero negarle la tecnología no, pero de hacer un uso inteligente de la misma, quiero decir... Absolutamente, pero si es que ni los adultos podemos controlar lo que se nos muestra en Internet. Pues sí, es verdad. Ayer me acosté a la una viendo... Y los niños se tienen que acostumbrar a esto. ¿No ves que ellos también, en todas estas cosas que van conociendo como las clases más... Todo está evolucionando hacia un mundo totalmente digital. ¿Tú crees que el día de mañana va a existir un banco con un solo empleado detrás de un mostrador? No puedes negar a esa formación natural que ahora están teniendo porque está sobre la mesa. Por supuesto, nuestra responsabilidad es controlar en la medida de lo posible lo que ven. Es una cosa súper, chicos. Vamos al tema de hoy, ¿os parece? Bueno, yo propongo una cosa. Antonio, perdóname, ¿eh? Pero yo creo que como estamos tan... Ah, venga, venga, venga. Mira, pues lo dejamos... Sí, seguimos. Los cafeoles siempre... La idea inicial... Sí, pues seguimos. Yo era por seguir el guión. No, no, seguimos. Que lo podemos entrocar con lecturas como esta, ¿vale? O como esta otra. Bueno, este libro que se llama La inteligencia ejecutiva. Sí, señor, José Antonio Marina. José Antonio Marina o este otro libro de Marta Peirano, que es Contra el futuro. Que son libros muy actuales. Bueno, inteligencia ejecutiva no tanto. Que nos hablan de todos estos temas. Que yo creo que son muy enriquecedores para hacer nuestro trabajo. A ver, yo no digo que los niños no tengan que hacer uso de la tecnología. Por supuesto que tienen que hacer uso de la tecnología. Pero yo no me he formado usando tecnología y uso tecnología sin ningún tipo de problema. No creo que el entretenimiento vacío aporte nada en el uso de la tecnología. Lo que sí... Es decir, son nativos digitales. Nativos digitales mis narices. Si no sabes Contra una hoja de Excel. Sabes subir un vídeo a TikTok y editar un vídeo. Pero luego tú no sabes programar. O tú no sabes hacer preguntas a una base de datos. Eso es realmente usar la tecnología. Javier, una cosa. ¿Tú sabes qué es lo que quiere un chaval, chavala de 12, 13, 14 años en el colegio? ¿Sabes cuál es su objetivo número uno? Su objetivo es ser el más. Ser la aceptación de su grupo. La popularidad. La popularidad, claro. Ser popular. Y esa popularidad la tienen que conseguir del modo en que sea. Normalmente siendo un nerd, que es lo que llaman los nerds. Sacando dieces, difícilmente. ¿Cómo consiguen la popularidad? Siendo el más ligón, la más ligona, el más transgresor, el que fuma, el que se emborracha hasta las patas. El que fuma porros. ¿Tú sabes qué nivel de consumo de cannabis hay en los colegios? Te hablo de estadísticas. Aproximadamente con 14 años, más del 30% de los chavales ha fumado algún tipo de cannabis. De porro. Y esto sabemos en la evolución, quiero decir, cuántos porros se fumaban en los años 80. No, en los años 80 se pasó directamente de no hacer nada a meterse heroína. Claro. Y ese fue el problema. Lo digo porque conozco, hay una población aquí en Cantabria que es Torralavega, en la cual conozco a mucha gente, en la cual, porque había muchos barrios obreros, en la cual la mitad de las pandillas están en el otro barrio. Se murieron. Sí, sí, así es. Pero porque en aquel momento lo que había era un paro altísimo. Los años 80 fueron los años de la reconversión industrial del paro, del no sé qué hacer con mi vida, y paso de no hacer nada a meterme heroína por una esquina. Claro. Pero ahora es diferente. Ahora empiezan con los porros, con vapeo, con fumar, intentan hacer todo lo que es transgresor. Es decir, lo que ellos consideran que los adultos hacen, y que como los adultos son guays, y como mi madre o mi padre es guay y fuma y bebe y se relaciona y tal, pues entonces yo tengo, y usa todo tipo de tecnologías, yo tengo que hacer lo mismo. Pero eso es inherente al adolescente. Claro. Al ser humano. Y eso va a ser siempre. Claro. Si el mundo meta dentro de cinco años es lo habitual, y en el mundo meta pues hay todo tipo de transgresión, tendrás a todos los chavales adolescentes metidos ahí para transgredir todo lo que puedan pillar. Yo creo que es que, vamos a ver, yo tengo dos hijos, 21 y 19. O sea, yo ya he pasado por todo lo que estoy comentando, por todas estas cuestiones y demás. Y bueno, al final salen, o sea, no es tampoco, o sea, el peligro es más puntual que luego de ciertos recorridos. Pero yo con mi hijo mayor, que es muy estudioso, está ahora en Estados Unidos, está en Internet, es una máquina. Y mi hijo pequeño es bueno, pero no llega a estos niños. Y yo con ellos hablo bastante en el perspectivo. Y ellos me dicen que es que están acostumbrados a dos cosas que nosotros en los años 80 pues no, ni siquiera percibíamos. Y es la inmediatez en el conocimiento o en las relaciones o en todo. Y eso traduce en que prefieren ver un vídeo de cinco minutos en YouTube que una película, o que prefieren leer cuatro cositas en vez de un libro. La inmediatez y el anonimato, que les permite ser lo que no son en el colegio muchas veces, lo que decía antes. Ese anonimato, yo tengo un muy buen amigo que es un comandante de la Guardia Civil y es de la UCO, o sea, gente que está preparada. El 35% de las relaciones que, más o menos, que ellos han estudiado, que existen entre los chavales del Discord, de lo del Snapchat, de todas estas cosas, son falsas. Por los mismos chavales que se crean otra identidad, o por adultos que lo que están buscando es o bien una relación pederasta, o bien también entrar en una relación para el tema de robos, en casas también de los padres y demás. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? 35%. Ajá. Pero incluimos Tinder aquí también, o sea, estos adultos también, no es únicamente chavales, ¿no? Pero que ellos, lo que han detectado es que el 35% de esas relaciones cibernéticas, vamos a llamarlo así, son falsas. O sea, son con perfiles falsos o con identidades falsas o con, o con, bueno, es falso. Yo tengo un compañero, el hermano de un compañero de colegio, que es teniente, cuando alguna vez manda algún correo electrónico acojona, pues le manda el logo de la Guardia Civil, es teniente coronel de la Guardia Civil y el jefe de ciberdelincuencia de toda España. Tiene a mil guardias civiles trabajando para él. Mil. Sí, sí, bueno, de hecho ahora en la UCO, yo te hablo de esto, que es lo que llevo a las cosas, más del cuarenta y tantos porcentes de los que están en el tema de delitos contra las personas y demás son licenciados en ADE, en Derecho, en Informática, en todo. O sea, casi ninguno entra ya, digamos, de guardia, de Úbeda y tal, sino que entran primero por temas de paro o de milurismo, y entonces pues acabas una carrera de psicología, de lo que sea, y se meten a guardia civil. Y hay muchísima gente muy bien preparada en este tema. Y yo cuando él me dice, es que no os podéis ni imaginar lo que hay por ahí, yo me asusta, porque al final ellos sí que están en la calle. Y luego, a mí siempre me dice una cosa, dice, los chavales no son tan tontos. El problema es que hay momentos en la vida, yo, mi hijo pequeño, por ejemplo, tuvo un bache estudiando con 15 años, por una cuestión de unos amigos suyos de aquí de la zona, este es un barrio buen y tal. Bueno, pues el típico tontín que no estudia, que les convence para salir, para tal. Y no hizo falta que fuera nadie externo, sino uno de la pandilla que le dio por ser golfete y arrastró a 5 o 6, menos mal que los pudimos recuperar casi todos. Pero bueno, no es muchas veces el peligro externo, sino también en las pandillas y los colegios y demás. Y oye, gente con buena posición, pero que les da por ser golfetes y te los arrastran. Y con 15 años, pues no están hechos. O sea, al final son tremendamente influenciables. Y yo creo que es que por cómo está montado esto, pues esa inmediatez también en ser interesantes, populares y divertidos, pues es por lo que funciona en el tema de las redes sociales. Yo tengo a mi sobrina, que es majísima que con ella me río, va a ser divertidísima, pero está loca en el TikTok. O sea, es que pierde más tiempo haciendo vallecitos en el TikTok que estudiando. Y a mi hermano lo vuelve loco, pero loco. Porque es imposible quitarle ya esa manía o esa costumbre. No sé ni cómo llamarlo. Pero es que todos los días tiene que estar. ¿Qué años tiene? Tiene 19. 19 años. Alfredo tiene la mano levantada hace tiempo, no sé si se quedó ahí arriba o... No, sí, bueno, nada por comentar un par de cosas que creo que pueden ser interesantes. No, yo de formación soy maestro y pedagogo. Estuve años dando charlas para padres en institutos y esto. Y creo que un aspecto que tenemos que tener en cuenta es que no tiene nada que ver nuestra infancia con actuar. Es decir, no podemos compararnos, no podemos comparar a nuestros hijos con lo que hay hoy. Es muy diferente. ¿Por qué? Pues un poco porque... Javi, creo que se creó en Madrid. Hoy, evidentemente, el contexto de Madrid es diferente al que hemos podido tener en ciudades más pequeñas. Con todos los problemas de los 80, pero diferente. Y entonces, creo que la primera premisa es que no podemos comparar nuestra infancia con la que tienen ellos ahora porque yo me parece que es muchísimo más difícil gestionar todo lo que les llega. Pero partiendo de una tontería, pero partiendo de una tontería como puede ser la televisión. Nosotros teníamos un canal. Ellos tienen mil, ¿no? Eso por ahí, ¿no? Yo tengo un crío de cinco años y el otro día me preguntó, una pregunta me dijo, dice, bueno, el móvil te lo dan a los nueve, ¿no? Dije, la llevas clara, la llevas clara, ¿no? Es decir, hasta los 14 no vas a ver el móvil y vamos. La tecnología está presente también, como decíais, en la educación. A mi crío, es una educación infantil, les ponen YouTube en clase. Y es un recurso que tampoco veo que esté mal. Es decir, hay que apoyarse en ellos. Es decir, la tecnología está ahí y hay que convivir con ella. Lo que hay que saber es convivir con ella y que no te absorba. Y es muy difícil de gestionar. Si a mí hay veces que me pasa, que me enredo a mirar cosas una a otra. Y bueno, y es que antes el acceso a la información era tener una enciclopedia en casa. Ahora es que es así. Antes era una enciclopedia y la gente la pagaba a plazos porque era importante tener una enciclopedia. Ahora no tiene nada que ver. Ahora es Wikipedia y es inmediato. Es inmediato y no está contrastado. Con lo cual también el problema es manejar. Antes el problema era de acceso y ahora el problema es de gestión de información. Inmediatez y sin profundidad ninguna. Y otro tema, apuntando un punto más ahí de lo que comentabas, Alberto. Otro tema es que antes era difícil llegar a determinados contactos y a determinadas historias. Y ahora a través de internet puedes contactar con quien quieras. Exacto. Entonces, lo mismo que te pueden contactar. Dos temas más y acabo. Para los que tenéis hijos adolescentes. Yo tengo un amigo que tiene dos y que le han dado muchos problemas. Muchísimos problemas. No sé el nombre, pero yo sé que él, aparte del control que pueda tener, él les tiene instaladas un par de aplicaciones que controlan todo lo que hacen los móviles. Entonces, bueno. Ahora, que también los chavales encontraban formas de saltárselas. También. También eran capaces porque buscaban otro dispositivo. Buscaban otra historia. Y luego ya, es decir, el nivel de riesgo este que hablábamos de los menores, que no solo de los menores, es de los mayores también. A mí, bueno, sabéis que llevo el tema de las heladerías, no sé qué. Y me han llamado dos veces la última semana. Y yo estoy convencido que es que intentan timarme. Intentan timarme. Porque además quieren quedar conmigo a toda costa y me dicen que tienen mucho dinero. Y yo no, videollamada, no sé qué. No, no. Es que no, queremos quedar contigo, no sé qué, tal cual. Estoy convencido que es un intento de timo. No, no, está clarísimo. Seguro. Nadie, 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 nadie te llama diciendo que tiene mucho dinero para hacer. Lo que sea, nadie. Y le da igual lo que le cuento. Es que da absolutamente igual. Te va a salir, te va a salir por el tema de criptomonedas, Alfredo, seguramente, por alguna historia. Te va a salir por la idea. No lo sé, tampoco le voy a dedicar mucho tiempo. Así que nada, bueno, esa es un poco mi visión rápida de toda esta historia. Hay un tema, yo me voy a hacer que marcha enseguida, ya tengo otra reunión. A ver, primero, el tema de este café olé es el mejor porque ha salido de manera espontánea, Antonio. Así que seguro que te lo habías preparado, este café olé, pero podemos dejarlo para el próximo. Otro día. Y lo que sale de manera espontánea, además, es el objetivo de esta sala, de este encuentro, el que salgan las cosas de manera espontánea, hablar sobre ello, ¿no? Por lo menos ese fue el espíritu inicial que se pensó hace tiempo, ¿no? Y hay un tema que comentaseis antes, que es que decíais, es que no se puede... A ver, dijimos que a los niños, a los chavales había que fiscalizarles, por un lado. Es decir, este dispositivo es mío, tú le usas, yo te pago la cuota y tal, y hasta que no tengas 18 años no puedes usarle con entera libertad. La fiscalización lo que suele suceder es que se les abrían técnicas de ilusión. Cuando no de faude, ¿no? Cuando no pasa en todo. Pues con el tema de las comunicaciones igual. Entonces, lo que hará será que los niños, o lo que podría hacer, lo que podría originar, que los niños acaben contando, puertas secundarias para que tú no te enteres de que lo están usando de manera fraudulenta o... Ya, al margen de que sea legal o ilegal, ¿no? Y, por ejemplo, claro, el temor siempre es que cuando instalas algo tipo Family Link, que creo que ese sistema, digo creo porque yo ahí no soy muy experto, pero creo que ese sistema de control, pues parece que hay técnicas técnicas para superar el Family Link, como por ejemplo, saber si el password. Digo, ¿pero cómo sabéis el password? Porque me lo ha dicho mamá. Entonces, ya no sé. Bueno, esa sería la parte. Yo creo que yo soy partidario de la formación. Claro, la formación y la educación constante en el peligro, que es lo que hablábamos al principio, de que es mucho más peligroso que la vida en los 80, para mí es mucho más peligroso porque parece más inocente, más inofensivo, desde tu cama estás entrando a un mundo, al mundo de lo real, ¿no? Pero a través de una ventana aparentemente inofensiva. Pues yo creo que en la formación está el punto a seguir. Por ejemplo, ¿a cuántos de nuestros niños les enseñamos la importancia de educar al algoritmo? Bueno, yo uso el Facebook y el Instagram para aprender. Te he metido en TikTok porque no tengo tanto tiempo. Pero hace unas semanas hablábamos de que la mayor parte de los jóvenes ya buscan, ya no buscan por Google, sino buscan por TikTok, con todos los peligros que se supone, ¿vale? Pero al margen de eso, eduquemos al algoritmo. Yo educo al algoritmo para que me enseñe lo que yo quiero. Por ejemplo, ahora estoy aprendiendo de inteligencia artificial, ¿no? Realmente es inteligencia artificial, que el otro día hablamos de algunas. Os voy a pasar unas cuantas también que he descubierto. Pero también estoy aprendiendo de Excel. Excel avanzado, que yo siempre de Excel ha sido un poco como la punta del iceberg o por encima. Y en forma de pequeños vídeos digo, joder, ¿qué hay aquí? Ayer descubrí que con Ctrl-Shift-R grabas la pantalla en Windows, perdón, Windows-Shift-R. Yo no lo sabía. Y yo aplicándome... O sea, entonces, yo educo al algoritmo para que me enseñe las cosas que yo quiero, para aprender cosas. Sí que es verdad que el algoritmo a veces se da cuenta de que no quiero aprender tanto, de que me gustan como chocan dos coches o como uno se salva de la muerte porque iba a pasar un autobús por encima, ¿no? Ahí no le doy al like, ya el algoritmo ya se da cuenta que me puede gustar en un momento determinado. O las horas a las que me gusta. Es decir, eduquemos al algoritmo porque el algoritmo, si piensas en el algoritmo y si le educas a tus hijos en saber modelar el algoritmo, el algoritmo está ahí para que tú le modeles a tu manera. Entonces, eduquémosle en darle al like a lo que te gusta, darle al no me gusta o pasar de largo esos temas que no te gustan. O sea, hay, sería ahora muy largo y no quiero hablar mucho sobre ello, ¿no? Pero creo que cuando no puedes luchar contra algo, si es imposible, tienes que aprender a manejarlo de la mejor manera. Y es muy interesante, perdón, lo de Laya, por ejemplo, lo he puesto antes en pantalla, que es de donde sale todo este tema, ¿no? La fundación de cibervoluntarios que Laya está participando, que incluso puede ser algo que participáramos a nivel de conjunto de todas las agencias. Lo he estado viendo ahora, me parece súper interesante. La ha pasado muy chulo, ¿eh? Sí, la ha pasado. Hay una homóloga de Cantabria en el Consejo Asesor de la Fundación, no sé si la conocéis. Ruth, Ruth, no es la nuestra, es otra. Ruth Carrasco, que creo que están en temas de la administración de Cantabria, ¿puede ser? Me suena muchísimo. En algún tipo de transición, no sé qué, lo leí un día. Ruth Carrasco estuvo trabajando... Directora del Gabinete de Consejería y Empleo y Políticas Sociales, la tengo en LinkedIn, sí. Ruth Carrasco fue la primera, era la asistenta de Lóago Rostiaga, Lóago Rostiaga fue presidente del gobierno regional de Cantabria, cuando también prácticamente no había presidentas en la política, fue la primera mujer que tuvo un Twitter en España y un blog, que lógicamente, no sé por qué se lo montamos, se lo monté yo, el primer taller que se dio a una política para cómo usar Twitter, lo di yo, a Ruth y a Lola. Ruth, recuerdo que me preguntaba, ¿pero para qué sirve Twitter? Y yo le decía, es que sirve para todo, porque tampoco sabía nada. En el 2007, yo di el primer taller de Twitter que se dio en España en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. El Twitter de la Universidad de Cantabria, que era un voto automático que publicaba noticias de la Universidad de Cantabria, viene de un taller que se hizo en la universidad, cuando empezaba en la social media. Son de esas cosas de la prehistoria de la social media en España. Y Ruth se especializó en el tema de social politics, las redes sociales y la política. Y tiene bastante sensibilidad con este asunto, con el tema de la juventud. Yo no sé si sigue activa, la verdad es que tengo un poco perdida la pista. Quería aportar un dato que antes creo que puede ser interesante de lo que hemos hablado antes. 73,9%, esto es un informe de diciembre del año pasado, 73,9% de los estudiantes entre 14 y 18 años han probado alguna vez alguna sustancia psicoactiva. El 70,5% entre 14 y 18 años ha bebido en el último año y el 53,6% lo ha hecho en el último mes. La edad media del inicio de consumo continúa situándose en los 14 años. datos del Ministerio del Ministerio de Interior. No, no, está claro que eso existe y que está, vamos, que lo tienen al alcance de la mano. Yo creo que en ese sentido la única defensa es la educación y la formación y que desde casa seamos el muro, ¿no? Yo creo que ahí no se puede hacer mucho más, porque al final ellos están fuera una serie de horas, ya sea en el colegio, ya sea en la universidad, ya sea con los amigos, ya sea por la noche, con la novia, con lo que sea, ¿no? Entonces ahí yo, además, que los dos ya míos, o ya mayores de edad, pues imaginaos, yo ya no puedo nada más que me queda rezar y que, en fin, y que todo salga bien, pero poco más puede salir. Y es la formación que tú les des, o la educación que tú les des, y que eso, pues bueno, pues basta. Y mi mujer y yo, pues es lo que, en fin, no nos queda otra. Y ya está. Pues de la misma forma que yo también tuve, pues, amigos, que, mira, mi primera novia con 14 años, al año y medio murió de solo. O sea que eso existe. Yo creo que a todos no os ha tocado de alguna forma, ¿no? Y yo podría haber caído, pues supongo que sí, como algún amigo mío, claro, claro. Y que hoy no están. Sí, claro que sí. ¿Por qué no caes? Bueno, yo qué sé. Será una ristra de cosas, pero estoy seguro que entre ellas está la educación y los valores que me dieron mi padre. Una niña de 13 años, el otro día soy consciente, sí que presumía de consumir cocaína. Estoy leyendo ahora el dato. Este dato viene, si me permitís, no sé si puedo compartir. Si me permites compartir, porque es que creo que es interesante. Esto es un informe de la Moncloa, del ministerio. Es que es espeluznante. El 2,1 de los encuestados, hablamos de 14 a 18 años, reconoce que ha consumido cocaína en los últimos 12 meses. Uno de cada 50 niños de 14 a 18 años. El éxtasis ha sido consumido en el 1,8. El 1,4 metanfetaminas, el 1,1 alucinógenos, el 1% anfetaminas. Pero alcohol y tabaco, después el 22,2% cannabis. Uno de cada cinco chavales ha consumido cannabis. Y, por supuesto, alcohol el 70% y tabaco el 31%. O sea, son porcentajes de consumo de tabaco casi casi de cuando yo era niño. Es alucinante. Pero ya está... Mira, mis dos hijos no fuman, vamos, yo ponemos aquí nada, pero mis dos sobrinos sí fuman. Entonces, yo, en nuestros, como dos hermanos, pues sus dos hijos sí fuman, chico y chica, y mis dos hijos no. Pero bueno, 50%. Tenemos y tienen la misma edad, 21 y 19. 50%. Creo que el problema es otro. Que es más, que ha aumentado mucho es el tema del mobbing en la juventud. El mobbing en la escuela, mobbing gracias a las redes sociales y que los jóvenes buscan una, no sé, buscan otra vida, se crean una vida paralela en las redes sociales porque no pueden encontrar amigos, no tienen amigos y también pueden ser motivos porque buscan, por ejemplo, el alcohol, el cannabis para resolver este problema en su vida. Mira, el comandante este, fíjate, que me estoy, me estoy acordando ahora, me contaba, hablo de memoria, no sé exactamente si son estos los datos precisos, pero en un problema de acoso en un instituto con resultado de muerte, al final, o sea, es un tema serio. Había uno que en el, en lo que fuera, no sé si era el Instagram o el que fuera, o el TikTok, o lo que fuera, defendía al chaval este al que luego le matan de una paliza. Bueno, pues descubren que tenía dos o tres perfiles, con un perfil lo atacaba y con otro lo defendía. ¿Por qué se hace esto? Pues no encontraron una explicación, pero era un poco por... ¿Para manipular? Sí, pues un poco, pues oye, pues esto parece como divertido, ¿no? Técnicas maquiavélicas, ¿no? Sí, pero sí, sí, pero a lo que voy es que es tan sencillo que, claro, no le da no... O sea, no se le da importancia a estas cosas y luego, pues fíjate, en este caso, derivó pues en una paliza que lo mataron, ¿no? No sé exactamente cuáles fueron las circunstancias, pero rastreando todo el ciberbullying que el chaval sufría, pues se encontraron estos perfiles, vamos, o todo de uno que me está guardando ahora. Uno tenía dos perfiles, uno que lo defendía y otro que lo atacaba. O sea, cosas que no tienen demasiado sentido y yo creo que mucho es por lo sencillo y por lo fácil y por, no sé, algún trauma. Chicos, yo os tengo que dejar que voy a una reunión, os dejo ahí. He hecho con anfitrión a Laia y a Antonio para que tengáis los permisos. Bueno, bueno. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego, Miguel. Adiós. Pues a mí me dejo eso. Os he compartido un libro de un...